Esposo de Irene Saez es uno de los señalados por desfalco al Estado venezolano, esto fue lo que dijo la ex-reina Serafín García Armas, esposo de la ex Miss Universo Irene Saez, es una de las 8 personas que tienen órdenes de aprehensión por el presunto desfalco de 49 millones de dólares al Estado venezolano a través de las empresas frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, pertenecientes al grupo García Armas. La ex Miss Venezuela se pronunció sobre el caso, aseverando que, estos son inversores que fueron expropiados en 2010 de sus inversiones de toda una vida de trabajo, y a quienes no se les pagó un solo centavo, estas órdenes de aprehensión son una evidente retaliación del gobierno en contra ellos por atreverse a reclamar, citó el Nacional. La información sobre las órdenes de aprehensión, fue emitida este miércoles por Tarek William Saab, fiscal general de la República, Noticia al Día.